¡Hola botineros! ¿Cómo están? Conmebol dio a conocer el audio del bar de la jugada en la que el árbitro colombiano Andrés Rojas anuló un gol de Boca frente a Atlético Mineiro. En el final hubo confusión hasta en el dorsal del que hizo la falta. Acá el jugador exagera, mira Dani. El jugador exagera, siente el contacto y se deja caer, mira. Perfecto. ¿Cómo pudiste ver esa acción de ahí del delantero? Disfruta de los dos contactos de juego. ¿Atrás? Aguárdame un rato. Atrás de este jugador, el Rubio. Espera, espera. Es un contacto muy pequeño. El jugador llega a desestabilizar. ¿Sí? Que lo interprete el árbitro. Bueno, perfecto. Vamos, bien, bien, bien. Le llamamos entonces por esta posible falta. Te sugiero un on-field review por posible falta en APP. Quiero que evalúes, quiero que evalúes. Lo empuja del salto número 29. Corrijo. Tenemos otra. A favor del blanco. A favor del blanco. Lo empuja. Ok, ¿me escuchaste, Eli? Copiado, Andrés. Copiado, Andrés. Entonces falta del número 23. Más tarde, se supo que Andrés Rojas fue suspendido por tiempo indeterminado. Además, fue parado de Erlís López, encargado del VAR. Jorge Amoramial se refirió a la polémica. No vamos a protestar nada. Hubo un error del árbitro y también del equipo visitante, que instigaba al árbitro permanentemente. Queremos que lo que pasó sea un ejemplo de ahora en más. Y luego lanzó en Clarín. El único VAR que me gusta no es el VAR con B corta, sino el VAR con B larga. Y está en la esquina de la bombonera. Borrachín. Por otro lado, habló sobre Cardona. Es un gran jugador. Hay temas que son para hablar adentro del club. Hay que ver qué tema familiar tenía. Nosotros íbamos a poner un avión para que venga directo desde Brasil y no rompa la burbuja sanitaria. Tenemos que hablar con él. Si cometió un error, lo va a aclarar. El que sí salió con los tapones de punta fue el patrón Bermúdez en ESPN. La acción es llamativa. Es uno de los torneos más prestigiosos del mundo y parecía un torneo de barrio, de potrero. En donde un amigo me dice me hiciste un gol y no juego hasta que me digas lo contrario. Que el gol no fue. Eso de verdad es lamentable y no se puede permitir. Según el diario Sport, Lionel Messi y Barcelona habrían llegado a un principio de acuerdo para la renovación del jugador. La cual sería por 5 años, mientras que Lionel habría aceptado rebajarse en un 50% su salario. El contrato de Messi tendría una cláusula de 350 millones de euros en el caso de que otro club de Europa quiera convencer al jugador para que juegue en otra entidad. La selección argentina y la de Italia, recientes ganadoras de la Copa América y la Eurocopa, se enfrentarían para disputar la Copa Maradona con el aval de la Conmebol y la UEFA. En principio estarían evaluando el partido entre diciembre de 2021 y febrero de 2022 y uno de los escenarios previstos es el Estadio Diego Maradona de Nápoles. Rafael Borré habló en ESPN sobre su salida de River. Tuve en mente continuar. En otras oportunidades quise seguir, mantenerme. Lo hablaba con los más grandes y me sentía muy bien. Pero en este momento decidí dar un paso e ir por nuevos retos. Por otro lado, bancó a Jorge Carrascal. Debe hacer pequeños ajustes en su mentalidad y trabajo y esforzarse un poco más. Pero está entrenando en ritmo y cuando termine de hacerlo le va a aportar mucho al mundo River Plate. Le pido a la gente que le tenga paciencia. Arsenal perdió sobre el final 2-1 con Sporting Cristal en Lima en el choque de ida de octavo de final de Copa Sudamericana. El equipo de Sergio Rondina lo ganaba con un gol de Nicolás Mazola, pero en tiempo cumplido lo igualó el dueño de casa con un penal convertido por Alejandro Hover, quien en el adicional convirtió al 2-1 final. Vélez le ganó 1-0 al Barcelona de Ecuador en el estadio José Malfitani por el partido de ida de octavo de final de Copa Libertadores. El gol del triunfo lo notó Juan Martín Lucero en el amanecer del encuentro. Ricardo Centurión tuvo una buena noche en la que metió un par de lujos, aunque los críticos dicen que esos lujos no sirven para nada. River y argentinos empataron 1-1 en un parejo partido en el estadio Monumental en la ida de octavo de final de Copa Libertadores. El millonario empezó arriba por un gol de Matías Suárez y luego lo igualó el bicho por intermedio de Gabriel Auche. Durante el segundo tiempo, Gaby Milito y Gallardo se cruzaron por una falta, pero tras el pitazo final se reconciliaron. Marvel Studios, ahora vive la experiencia en cines y en Disney Plus, Premiere Access. ¿Cómo viste el debut de Brian Romero? ¿Debe ser el nuevo titular? ¿Y cómo viste a River? ¿Hizo bien el muñeco a los cambios? Deja todas tus opiniones ahí abajo en los comentarios. Defensa y Justicia perdió como local 1-0 ante Flamengo. Michael, con un tiro de media distancia que se desvió en el camino, convirtió a los 21 del primer tiempo el único gol de la noche. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias!